Banco Santander México y Suzuki Motor de México anunciaron una alianza en la que el banco será el principal brazo financiero de la automotriz japonesa, a través de la cual esperan llegar a 15.000 créditos de auto en 2019. El director ejecutivo de crédito automotriz de Santander, Julio Ascorbe, destacó que con este acuerdo avanzan en la estrategia del banco de centrarse en los clientes, además de que nos permite una vinculación hacia otros negocios como la atención a los concesionarios automotrices Pymes y Suzuki Motor de México, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 esta alianza se basa en las ventajas de Super Auto Santander, el crédito automotriz que sobresalió por su plataforma enteramente digital para la autogestión de los créditos y procesos automatizados que facilitan la cotización y originación de un crédito en línea 24 séptimos. El objetivo de esta alianza en 2019 es alcanzar 15.000 créditos de auto, para lograr una participación del 50 por ciento del total de las ventas estimadas de Suzuki en el país, además de proveer financiamiento a clientes de Suzuki para la adquisición de autos en las concesionarias de México, personas físicas, PFA y personas morales, asimismo, contempla el plan PISO, que es el crédito a los concesionarios para financiar el inventario de vehículos nuevos, seminuevos y demos. El director comercial de Suzuki Motor México, David Hernández apuntó, que, con base en los resultados de los dos últimos años, la oferta pública ha crecido significativamente, y sabemos que la única manera de seguir creciendo es a través de crédito, que facilite que el público en general compre nuestros autos, no es tu internet, WhatsApp se cae a nivel mundial por ello, agregó en Un comunicado, se buscó un socio comercial que pudiera reforzar la capacidad de inventario de sus concesionarios y en consecuencia Poner más, S unidades a disponibilidad del público final Suzuki logró en México superar las ventas de la industria en segmentos Como las SUV, donde en 2018 tuvo un incremento del 6,0% en ventas, frente al 2,0% De la industria, en tanto en sus compactos, la marca japonesa creció un 53,4%, mientras el mercado disminuyó 11,6% ¡Suscríbete al canal!